Muy buenas noches, estimados telespectadores del país. Los bloqueos que fueron anunciados, el paro y bloqueo anunciado por transportistas en Sucre, exigiendo diferimiento para el pago de sus deudas a los bancos, terminó la mañana de este martes con la muerte de un anciano, un hombre de 67 años, que intentaba cruzar uno de los bloqueos. El hombre, bueno, en realidad eran dos hermanos, uno de ellos de 67 años, intentaba pasar la barricada, tenía prisa seguramente de llegar a Sucre, procedía de Santa Cruz, estaba llegando a Sucre. En un incidente que se produjo en una localidad conocida como Llinfi, es una comunidad cercana a la ciudad de Sucre, a unos 45 minutos de Sucre, ciudad capital. El incidente se produjo entre estos dos hermanos que se enfrentaron con los bloqueadores y determinados a seguir su curso, a seguir su viaje. Según el informe, estas personas estaban caminando cuando fueron golpeados por los miembros del sindicato de transportistas Santiago de la Barranca. Fueron primero agredidos verbalmente y luego fueron golpeados físicamente. Finalmente, el hombre de 67 años falleció a causa de golpes de puño que recibió principalmente en el rostro. Tenemos que lamentar, informar, que ahora es 09.45 de hoy, el fallecimiento del señor Martín Picha Choglio, de 67 años aproximadamente de edad, el cual se encontraba transitando por el sector de Llinfi, momentos en los cuales se acerca al lugar donde estaba bloqueando el sindicato Santiago de la Barranca. En el lugar, juntamente con su hermano, proceden a agredir verbalmente a los bloqueadores. Estos responden también. Al parecer, había una especie de agresión mutua, de lo cual el señor Picha llega a desvanecerse. Inmediatamente se comunicó al fiscal de turno, al equipo multidisciplinario del IDIF, para que se hagan cargo del hecho. Mi tío estaba llegando a mi casa de Santa Cruz esta mañana y estaba pasando por el bloqueo. Ahí me han pegado, se han molestado. Y he dicho a mi tío pasando, ¿por qué están bloqueando? Y de eso han discutido los chicos. Y después mi tío también ha discutido. De eso han pegado, hasta matar. ¿Lo han matado? Hasta matar. Mi tío también ha pegado, el otro tío. Está mal también el otro tío. ¿Cuántas personas venían de Santa Cruz? Él solito ha venido. Y aquí está, su previven otro tío. Con él ha venido a mi casa, a la barranca. Ahí está pegado. Bien, todavía no está llegando. ¿Los bloqueadores? Los bloqueadores. Chicos, dice chicos, jóvenes. El tío, tercera edad es más joven. Sí. ¿De cuánto? Por su parte, el diputado del MAS, Sandro Ramírez, ha pedido al Ministerio Público intervenga con la investigación que corresponde. También ha censurado la actitud de los transportistas, quienes dijo, no tiene razón de ser, seguir invocando el diálogo, si estos habían prometido realizar un paro pacífico de 48 horas. Lamentar este suceso, nuestra solidaridad a la familia del compañero que ha fallecido. Pero lo que no se puede permitir son estos actos violentos que prácticamente cobran la vida de un ciudadano que prácticamente creo que esto debe actuar la justicia inmediatamente. Y no podemos tolerar este tipo de actos. Es un tema reprochable que de verdad, estamos por seguros, esto va a tener una situación de lamentar ante la dirigencia de transportes, donde ellos mismos habían garantizado indicar de que iba a ser un paro pacífico, sin violencia, y no se puede permitir este tipo de actos. Lamentamos nosotros como diputados nacionales que este tipo de actos estén sucediendo. Pero siempre en el tema de la dirigencia es bien difícil, él sabe bien, el compañero Ismael Fernández, todo dirigente que ha pasado por la línea sindical o dirigencial, sabemos que lo que estamos haciendo y prácticamente eso pone en una situación difícil de llevar adelante este tipo de actos. Y es nuevamente, vuelvo a decir, compañero Ismael Fernández, siempre el tema de la coordinación con la dirigencia deberían de cumplir lo que ellos han indicado. Vamos a hacer un paro pacífico, vamos a respetar la transitabilidad, se debe ver y de oficio, la fiscalía debe investigar este tipo de hechos, no estamos culpando a nadie, pero sin embargo, ¿quién ha sido el autor, promotor de la muerte de un ciudadano? Entre tanto, la confederación, o sea, el transporte confederado del país que se preparaba para iniciar un paro de 48 horas, ha declarado un cuarto intermedio y ha dicho que le dan plazo al gobierno hasta el próximo lunes, a efectos de que atienda sus demandas de diferir el pago de sus deudas a los bancos. El dirigente de los confederados dijo que no conocía nada sobre la muerte acaecida esta mañana, pero todo parece indicar que el cuarto intermedio y un poco el retroceso en la medida podría tener como consecuencia lo sucedido hoy en Sucre. La situación es dar un cuarto intermedio al cuarto a las 48 horas de paro movilizado, tomando en cuenta tres aspectos. Uno, que se han plegado y vamos a reorganizar nuestra lucha con las federaciones de Cochabamba y la federación de Santa Cruz. Los ancillos nos han pedido de que den un cuarto intermedio para reorganizarnos mejor. Segundo, nos han pedido también de que mandemos una nota al presidente del Estado Plurinacional pidiéndole esos tres temas. Primero, el tema de los créditos bancarios. Segundo, el tema del sol. Tercero, el tema de lo que es las carreteras. Y la carta va a ser clara, dándole plazo al gobierno, viendo que los transportistas estamos buscando diálogo y no queremos perjudicar a la población. Vamos a dar un cuarto intermedio hasta el día lunes. Si el día lunes no tenemos respuesta, la siguiente semana continuamos con nuestro paro de... Continuando las 48 horas. No tenemos el deporte todavía, ¿no? Porque todos podemos hablar mientras no digan las autoridades, mientras no tengamos una respuesta oficial, no podemos adelantarse absolutamente nada. Por su parte, el viceministro de gobierno, el viceministro Emilio Rodas, dijo que el paro ha sido un fracaso. No fue contundente, dijo. Solo en algunos sectores de Potosí, Oruro y Sucre se levantaron algunos bloqueos, pero el resto trabajó normalmente, dijo el viceministro, al asegurar que la policía también cumplió su papel de asegurar la libre circulación. La policía, limpiar todas las zonas troncales de la articulación interna dentro de la ciudad de La Paz para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho. Entonces, no se ha logrado consolidar un paro nacional, no se ha logrado consolidar puntos de bloqueos permanentes. Hay una acción orgánica, podríamos decir, de algunos dirigentes que están ejerciendo una presión sobre aquellos transportistas que están trabajando, pero no han logrado consolidar un paro ni nacional, ni un paro que tenga una contundencia entre las ciudades donde han decidido llevar adelante su paro. Ha sido un éxito de la policía el haber controlado que no se establezcan puntos de bloqueo permanente y que la ciudadanía tenga derecho a circular. Ese es un éxito que ha logrado la policía, con una presencia disuasiva importante, pero también con un diálogo permanente con los bloqueadores o con los que intentaban bloquear para que ejercen su derecho a la protesta, pero que no impidan que los demás ejerzan su derecho al trabajo. Nos preocupa que el sector no haya tenido la madurez para entender que un conflicto como este va más allá de simplemente protagonismos personales de ciertos liderazgos. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos. La proximidad de las elecciones subnacionales comienzan a agitar un poco el avispero. En Cochabamba, inhabilitado don Manuel Reyes Villa, en La Paz, tiene sus propios animadores, en Santa Cruz, entre otros de los municipios más grandes del país, la campaña también comienza a agitarse. Esta mañana la ciudad apareció con carteles por todos lados, con una expresión o una frase célebre, cuando don Johnny Fernández, en su condición de alcalde hace muchísimos años atrás, reunido con otros alcaldes de la UCS, les decía, no les digo que roben, pero saquen algo. Los carteles aparecieron en diferentes puntos de la ciudad y aparentemente son parte del ingrediente que animará los próximos días previos a la campaña. Cuando regresemos. ¿Piensas que las normas para prevenir el contagio de COVID-19 no van contigo? Pues no, un día seguro, seguro es un gran día. Ahora, usa el barbijo, desinfectate las manos y respeta la distancia de bioseguridad. Trabajemos unidos para superar esta crisis. Yo te cuido, tú me cuidas. Vamos a salir adelante. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. ¿Los cambios en tu vida te generan estrés y te bajan las defensas? Activa tu día con Estron C, que contiene jalea real y vitamina C en forma líquida, que ayudan a mejorar tus defensas y te dan energía. La acción sinérgica de la jalea real y la vitamina C contribuye al eficiente funcionamiento del sistema inmune para combatir las infecciones. Estron C, te mantiene viva y mejora tus defensas. Sin costo el primer mes. Sin costo de instalación. Sin complicaciones para disfrutar los nuevos beneficios. Ahora, hacete socio de cuotas con solo 5 dólares al mes. Y si ya sos socio, comienza a disfrutar tus beneficios. Te conviene, cotas. Esa empresa está regular y fiscalizada por la ATT. ¿Cuál es el pañal más seco? Sí, el pañal de Matilde, porque son pompigloss premium ultrasecos, con la nueva tecnología patentada de tubos mágicos, que permite distribuir y absorber más rápido y uniforme el pipí de su bebé. Con sistema para niñas y niños, ayuda a mantener hasta 12 horas sequito al bebé. La mayor transpirabilidad está garantizada con el paso de aire por la formación de tubos. ¿Dónde se fue el pipí? Pañales pompigloss, tan secos que mantienen sana y protegida la piel de su bebé. Esto es mucho más que cemento. Es José que trabaja en la obra y miles como él que construyen la ciudad. Miles de Carlos que mejoran sus ventas con estas obras. Miles de Anas que sus negocios se levantan con el pavimento hoy a su calle. Miles de Claudias y Ricardo, familias que hoy el transporte les llega cómodamente a sus hogares. Miles de empleos que movemos. Miles de cuadras pavimentadas estos años y los que vienen. Esta es la fuerza de Santa Cruz que siempre va adelante. Santa Cruz se levanta. Santa Cruz avanza con voz. Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo estás, jóvenes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, jóvenes? Todos están muy preocupados porque hace un tiempo me diagnosticaron el colesterol alto. Pero mi nutricionista me recomendó Natufor y lo reduje en cuatro semanas. Natufor es un innovador producto natural en base a fitoesteroles que inhibe la absorción del colesterol en el intestino, reduciendo un 12% el colesterol malo y un 14% los triglicéridos. Natufor, el secreto natural que ayuda a reducir el colesterol. Bueno, decíamos que la proximidad de la fecha de las elecciones subnacionales parecen ir agitando el avispero y todos los recursos parecen ser válidos para el todos contra todos, digamos, o todos contra uno, no lo sabemos. En Santa Cruz, por ejemplo, esta mañana la ciudad amaneció con una serie de carteles en los que se hacía alusión a una expresión de uno de los candidatos. Esta mañana también el candidato Omar Rivera, candidato alcalde por la organización de don Félix Pazzi, a tercer sistema, junto a su candidato a primer concejal, el exfiscal y abogado Jaime Solís, llegaron hasta las instalaciones del Tribunal Departamental Electoral para presentar una demanda de inhabilitación contra aparentemente la que consideran la más peligrosa de las candidaturas en esta elección, la señora Angélica Sosa. Vamos a escuchar cuáles los argumentos que esgrimen los demandantes en procura de inhabilitar o demandando la inhabilitación de la señora Angélica Sosa. Estamos presentando esta demanda para la inhabilitación de la arquitecta porque ha violado, ha pisoteado la norma con uso y abuso, con prepotencia como autoridad. Por lo tanto, hoy presentamos esta inhabilitación y en el plazo máximo de tres días debe ser inhabilitada y que cumpla su función como alcaldesa y no viole toda norma a vista y paciencia de toda la población. La ley manda y ordena la inhabilitación inmediata de la candidata, la interina Angélica Sosa. Ella es una autoridad designada por el Consejo Municipal y la norma dice que toda autoridad designada debe renunciar tres meses antes y ella debería renunciar, como hicieron otras autoridades, el 5 de diciembre para habilitarse como candidata. La candidata Sosa debe ser inmediatamente inhabilitada. Existe un instructivo, se han cumplido todos los procedimientos legales. Aquí está nuestro candidato alcalde, quien la va a presentar. Él afirma, yo soy el abogado, está la documentación toda completa y bajo esta argumentación legal... ¿Cuál es la base? La base es que la Constitución Política del Estado, las sentencias constitucionales e instructivas del Tribunal, del órgano electoral nacional, prohibían la inscripción de Angélica Sosa y aún así la han admitido esta inscripción. Pero no solamente el candidato Tomás Rivera y el candidato a primer concejal, Jaime Solís, arremetieron hoy contra la candidata de Santa Cruz para Todos. A su turno lo hicieron también los demócratas. El representante de los demócratas, el exdiputado Alberto Baca, y ahora candidato a concejal, acusó a la arquitecta Angélica Sosa de haber colocado su imagen en unas 90 vallas, dice, en este municipio. Y la demanda es que retire, le piden al Tribunal Departamental Electoral que ordene el retiro de esas vallas donde supuestamente la alcaldesa interina o la candidata de Santa Cruz para Todos estaría usando su condición para hacer campaña. Estamos haciéndonos presentes en el Tribunal Electoral para presentar la denuncia formal contra la agrupación Santa Cruz para Todos y su candidata a la alcaldesa transitoria Angélica Sosa por el tema de las 90 gigantografías donde se utilizan imágenes de obras y servicios públicos de la municipalidad. Eso está claramente prohibido por la ley de régimen electoral, la número 026. Por lo tanto, nosotros estamos solicitando que de manera inmediata el Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento de la normativa de los reglamentos vigentes, pueda instruir a la agrupación política Santa Cruz para Todos que se bajen y se destruyan todas esas gigantografías donde se hace violación flagrante de la norma. También estamos solicitando que se puedan llevar adelante las sanciones económicas establecidas por ley, pero además, bajo el principio de la transparencia y acceso libre a la información, queremos que el Tribunal Electoral pueda colaborar para saber quién paga o quién ha pagado esas vallas, esa gigantografía de la alcaldesa transitoria con obras públicas del municipio. ¿A cuánto ascienden esos contratos y con qué empresa es que se han firmado esos contratos? Entre tanto, la candidata de Santa Cruz para Todos, la alcaldesa Angélica Sosa, ha dicho hoy que Johnny Fernández, el exfiscal Jaime Solís y el movimiento al socialismo son lo mismo, están unidos en contra de ella, hacen política sin ética y su único fin es tomar el poder y la autoridad del municipio. No me van a amargar, dice la arquitecta Angélica Sosa, al señalar que ella ha cumplido con todas las normas, su forma de actuar y que seguirá trabajando por el municipio bruceño. Puedo decirle a Santa Cruz que estoy en toda la tuición de ley que corresponde. No voy a abandonar a nadie, menos en una pandemia. Esos candidatos que son concejales y no han renunciado, quiero que me digan cuándo estuvieron al frente. Somos las mismas personas que estuvimos al frente de la pandemia, seguimos al frente y seguiremos protegiendo la salud de Santa Cruz. ¿Cuál es la que va a ser? Guerra sucia, política y todos han hecho un grupo, él, Solísma, el MAS y Johnny Fernández son un solo equipo. Así de simple y lo sabe todo Santa Cruz. Es un problema de ellos, no voy a amargarme y seguiré proponiendo soluciones y un futuro para Santa Cruz. Ellos son los que estancaron 10 años la ciudad, lo saben todos. Miren titulares del deber y de las redes, no hicieron nada, las escuelas se pasaban con techo, con hueco en las aulas. Loreto, que ha sido dirigente esos años, puede certificarlo. Bueno, nosotros con el mejor alcalde y aprendí del mejor alcalde, hemos dado las obras que ustedes ven en los barrios. Es la política sin ética, yo voy a seguir respondiendo a la urgencia y emergencia. Bueno, decíamos que entre esto y aquello, entre las denuncias que van, que vienen, las demandas de inhabilitación, aparecen los cartelitos de esta mañana. No les digo que roben, pero saquen algo. No les digo que roben, pero saquen algo. Este es uno de los carteles que están en diferentes puntos de la ciudad y con los cuales amaneció esta jornada Santa Cruz, en franca alusión al actual candidato alcalde y concejal de Santa Cruz, Johnny Fernández. Estamos en la avenida Banzer, cuarto anillo, y este es uno de los varios puntos que decíamos, está con estos carteles y estas pacartas gigantes en contra de la candidatura de Johnny Fernández. Vamos a decirle que esta es una frase célebre que la dijo hace años atrás Johnny Fernández y que ahora no cabe duda que está siendo utilizada en su contra seguramente por sus adversarios electorales en esta contienda electoral del próximo 7 de marzo en las elecciones subnacionales. Bueno, por su parte, hoy se consultó a Santa Cruz para Todos y no están ellos detrás de los cartelitos, eso, que le recuerdan al señor Johnny Fernández un lapsus, o como diría alguien, ¿no?, un exabrupto de hipercrítica chauvinista. Bueno, la señora Loreto, que es Loreto Moreno, es la señora la concejal, dijo que Santa Cruz para Todos no tiene nada que ver con esos cartelitos, pero eso sí, la gente no olvida que cuando Johnny Fernández era alcalde, dijo, no había municipio, Johnny Fernández se dedicaba, dice, a sus autos, a sus... a sus fiestas, a su... a Ferrari, no habían módulos educativos, no habían salones de velatorio para los vecinos que no tienen con qué afrontar momentos difíciles, el asfaltado de las rutas era incipiente, la gente no olvida que incluso a veces no había dinero ni para pagar sueldos, dice la concejal. Yo le quiero decir, este... en campaña, como él también lo está haciendo, todos se están sacando, creo que todos los políticos no aprendieron a ser buenos políticos, no son politiqueros y de los más baratos, porque un buen político no... no está en esa guerra sucia, quien siembra cosecha, ¿no? El señor Johnny Fernández ha sido alcalde y ha sido alcalde de esta ciudad y no nos olvidemos cómo quedó la ciudad. La ciudad quedó, como se dice, en quiebra, así, en palabras claras, quiebra. No había ni para pagar sueldo. Yo le digo al señor Johnny Fernández, este... así de clarito, como dejó la alcaldía, yo particularmente como vecina, como ciudadana, pues no voy a querer que Santa Cruz vuelva a retroceder. Cedí a retroceder, porque cómo ha dejado la alcaldía, ahí está la doble vía, la guardia, por Dios. No, de ninguna manera, de ninguna manera, yo quiero decir, Santa Cruz para todos es un equipo del ingeniero Percy Fernández, que trabajó con el ingeniero, aprendió el trabajo, y creo que eso es lo que le ofrece a este pueblo cruceño. No creo que nosotros estemos fijándonos en ponerle eso, que todo el mundo lo sabe, no hace falta. Yo le quiero decir, no hace falta. Él dice, me están atacando sucio. ¿Sabe qué? Nadie ataca sucio, por Dios. Por su parte, el concejal del MAS, Tito Sanguinés, dice que el movimiento del socialismo no está detrás de esto. El último significado. Año a Dios.